¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los grupos juveniles han hecho obras muy bonitas y es como una casa para nosotros, siempre nos han acogido, nos han apoyado y es muy bonito ver toda la gente de la vereda que nos está acompañando en el día de hoy. Mucho porque es parte de mi niñez, de mi vida, de mi vereda, de mi entorno, contento de aportar, agradecido con toda esta cantidad de gente que nos vino a apoyar. Esta vez la etapa fue en los caminos rurales que los vieron crecer para ayudar a la construcción de la casa cural. Mucha gente quiere conocer a Sebastián, a Sergio Henao, por ejemplo, los ha visto, la idea de tener a Rigoberto no se pudo, pero bueno, traer a Cochise, entonces es importante, yo creo que todo eso hace incentivar al deporte, a la niñez. En el ciclopaseo de 11 kilómetros participaron 310 personas para recaudar fondos y Sebastián Henao prometió que hará algo en la capilla de la Sagrada Familia. No, nada, a ver si llega con el matrimonio.